Noticia Michoacán, pioneros en la información. Policía Michoacán. Policía Michoacán es la que se va a encargar, que es policía del estado con policía municipal, ellos se van a encargar de hacerlo. Yo me han llegado reportes y lo he dicho, policía que no traiga también cubrebocas, tránsito que no traiga cubrebocas, personal del ayuntamiento que no traiga cubrebocas, también denunciármelo yo, me lo arreglo a él, pero sí debe ser por lo que mandata el decreto. Que es policía estatal o policía Michoacán, pues como se le llama, y pues el sector salud. Y fíjate que en un principio, el día miércoles, ya habíamos platicado ahí con el comité y todos para saber cómo lo íbamos a hacer. En un inicio se había quedado en que iba a ser parejo, o sea que ahorreraba roteras y todos a las 4. Pero es muy difícil porque la ciudadanía va a llegar a las 4 de trabajar. Y nos empezaron a llamar y a mandar mensajes, oye Luis Felipe, pero yo a dónde voy a comprar, pues si salgo a las 4. Obvio, pues si va a cerrar a las 4 el comercio, van a salir a las 4. No van a tener dónde comprar. Entonces se decidió que porque son también cosas o usos de primera necesidad, pues sea a las 10 de la noche, pero solo pueden vender a barrote, no vendan otra cosa. Entonces lo que es a barrote y cuestiones de comida que tengan su local, que sean restaurados, que sean cuestiones ya de local, de con local, es hasta las 10 de la noche, como nuestros amigos taqueros o así, pues es a las 10 de la noche, los que venden cena es a las 10 de la noche, las abarroteras y tienditas, porque luego dicen, no, yo no soy abarrotera, yo tengo una tiendita Luis Felipe, a las 10 de la noche son abarroteras. Y el tema, por ejemplo, de Coppel, de Electra, sí que se están pidiendo que cierren a las 4. El tema de Ahorrera, de Soriana, de Merza, se le está pidiendo que de las 4 en adelante, en el caso de Merza no, porque Merza no tiene esa venta, pero en el caso de Ahorrera, de este, tienen otro tipo de venta, por ejemplo, que venden blancos y así, pues no nada más ahora van a poder vender puro abarrote, y ya no van a poder vender aparatos electrónicos, ni nada más, más que puro abarrote. Entonces, por eso se dio la pauta, ayer se platicó ya con ellos, ya se dejaron las condiciones, y después de las 4 de la tarde, ya no pueden vender una cosa más, que no sea abarrote. La venta de bebidas embriagantes, eso sigue todavía hasta el 17 de mayo, como es este decreto, hasta el 17 de mayo, sigue sin venderse alcohol. Decían que, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque es la justificación para andar en la calle, para andar en las fiestas, y pues está buscando la manera de que se reduzca eso, para que se reduzcan las reuniones sociales. NM Noticias, pioneros en la información.